Hola, bienvenidos a How to Contribute to OpenStack. Mi nombre es Sofía Enríquez, soy ingeniera de software en Red Hat y actualmente vivo en Buenos Aires, Argentina. En esta presentación voy a hablar un poco de OpenStack y voy a mostrar los pasos básicos para poder contribuir al proyecto. Voy a empezar hablando de las cualidades de OpenStack y datos curiosos. Luego voy a mencionar los canales de comunicación para empezar a contribuir a OpenStack. Después voy a mostrar cómo crear una cuenta para contribuir. Y por último, nombra brevemente los eventos de la comunidad y una opción de pasantía para trabajar en OpenStack de forma remota. OpenStack es un producto de su comunidad activa, que continúa creciendo cada año. Hay más de 81.000 miembros en la comunidad, de 187 países y 670 organizaciones. OpenStack se fundó sobre los principios de apertura e inclusión y esto se puede ver en los grupos de trabajo impulsados por la comunidad y en los grupos de usuarios de todo el mundo. Los grupos de trabajo incluyen áreas de enfoque como diversidad, como mujeres que trabajan en OpenStack y los grupos de usuarios son grupos definidos geográficamente que reúnen a quienes trabajan en OpenStack. OpenStack es un software de código abierto o open source para construir nubes. OpenStack es una infraestructura programable o infraestructura como servicio que permite a los usuarios tener una plataforma para máquinas virtuales, contenedores y ver metal. Cientos de empresas y decenas de miles de personas de todo el mundo se han unido para crear y respaldar OpenStack porque creen en la importancia de una plataforma en la nube estandarizada y omnipresente. OpenStack tiene múltiples proyectos bajo su nombre. Los proyectos cubren elementos fundamentales como redes y almacenamiento, pero también abarcan orquestación y API de contenedores, por ejemplo. Es probable que conozcas a un usuario o proveedor de OpenStack sin saberlo, ya que la mitad de las empresas del Fortune 100 de Estados Unidos utilizan OpenStack. Entonces, antes de saltar a OpenStack de nuevo, quería preparar el escenario cubriendo los modelos de nube actuales que existen en el mercado. La nube pública es un recurso compartido, operado por un tercero, en el que se paga por lo que se usa en ese momento, normalmente con un costo base por estar en el servicio. Por otro lado, la nube privada es una nube dedicada a un solo usuario, e históricamente esto significaba que el usuario también era responsable de ejecutarla en su datacenter. Pero hemos visto hoy que existen nubes privadas como servicio. La nube híbrida es una combinación de nubes públicas y privadas orquestradas juntas. Esto es diferente a una nube múltiple. Una nube múltiple es cuando una organización usa varias nubes de diferentes proveedores, como puede ser Amazon Web Server y OpenStack, o Azure y OpenStack. OpenStack es uno de los proyectos de código abierto más grandes del mundo. Esto significa que fue creado por personas que contribuyeron con su tiempo y su talento al proyecto y que nadie es dueño o dueña de OpenStack. OpenStack puede evolucionar y mejorar constantemente debido a su naturaleza open source y cuando surgen necesidades o cambian las situaciones, la comunidad puede responder rápidamente con soluciones innovadoras. OpenStack tiene licencia Apache 2.0, lo que significa que es de uso y distribución gratuito. Y otros pueden modificar OpenStack según sus propias necesidades. Esto crea un amplio conjunto de opciones que operan en la misma infraestructura subyacente. En la encuesta de usuarios de abril del 2017, estas fueron las tres razones principales por las que los usuarios utilizaban OpenStack. Primero, querían evitar el bloqueo de proveedores. Segundo, tener la capacidad de acelerar la innovación. Y tercero, aumentar su eficiencia operativa. Esta es solo una muestra muy pequeña de las empresas que usan OpenStack actualmente. Y están divididas por la industria a la que pertenecen. OpenStack se utiliza en todo, desde el comercio minorista hasta las finanzas, las telecomunicaciones y la investigación. En OpenStack.org, se pueden leer incluso más historias de usuarios y ver ejemplos de casos de uso como los que se encuentran actualmente en la pantalla. Entonces, vamos a hacer ahora un pequeño resumen de la historia de OpenStack. En 2010, Rackspace estaba reescribiendo el código de su nube y estaba considerando abrirlo a la comunidad. Al mismo tiempo, la NASA también estaba trabajando en una infraestructura de nube, por lo que combinaron esfuerzos y esto se convirtió en la base de OpenStack. La primera cumbre de OpenStack, o el primer OpenStack Summit, se llevó a cabo en Austin, Texas, en julio del 2010. Y OpenStack se ha seguido reuniendo cada seis meses en diferentes rincones del mundo desde entonces. En 2012, se formó la Fundación OpenStack, de la que hablaremos más adelante. La Fundación supervisa los proyectos y administra la comunidad. En 2014, se estableció OpenStack Marketplace, que es un portal en OpenStack.org. que ayuda a los usuarios potenciales a navegar por lo que fue y sigue siendo un ecosistema de proveedores en rápido crecimiento, que ofrece de todo, desde capacitaciones sobre OpenStack hasta servicios empaquetados. En 2016, fue un año próspero para OpenStack, ya que la adopción por parte de empresas chinas se disparó, y una encuesta en Heavy Readers anunció que el 86% de las empresas de telecomunicaciones dijeron que OpenStack es importante para su negocio. En ese momento, la mitad de las empresas del Fortune 100 también ejecutaban OpenStack. Y se lanzó el programa Certificate OpenStack Administrator, que es una certificación profesional que prueba las habilidades fundamentales de OpenStack. De cara al 2017, OpenStack ha seguido creciendo en su oferta de infraestructura, brindando a los usuarios una plataforma para contenedores, VMs y bare metal. En el 2012, se creó la Fundación de OpenStack, que es una organización independiente sin fines de lucro que rige el proyecto OpenStack y otros proyectos de infraestructura abierta. La Fundación se lanzó como un organismo independiente que proporciona recursos compartidos para proteger, empoderar y promover el software de infraestructura abierta y a la comunidad que lo rodea. Como podemos ver en la presentación, tenemos la suerte de tener muchos sponsors que apoyan la visión y los objetivos de la Fundación. Como mencioné antes, OpenStack es un producto de su comunidad activa, que continúa creciendo cada año. Y la comunidad forma un eslabón muy importante en OpenStack. OpenStack también trabaja con otras organizaciones, impulsadas por nuestros usuarios para garantizar productos compatibles. Aquí es donde brilla la idea de infraestructura como servicio de OpenStack. Servicios como Kubernetes esperan infraestructura programable y OpenStack la ofrece. Entonces, ¿cómo funcionan los releases en OpenStack? Cada seis meses, se lanza una nueva versión de OpenStack. Y los nombres de las versiones van en orden alfabético. Un malentendido muy común es pensar que OpenStack es un solo producto. OpenStack es un grupo de casi 60 proyectos open source. En el sitio web de la Fundación, hay una lista con los servicios básicos y los opcionales. Y por último, una pregunta muy común es si necesito contratar un nuevo equipo para empezar a usar OpenStack. Pero esto no es necesario. Para los empleados existentes, las capacitaciones de OpenStack pueden llenar los vacíos en su conocimiento. Docenas de socios ofrecen capacitaciones y se pueden encontrar en OpenStack Marketplace. Entonces, para resumir un poco, ¿cómo se puede empezar a contribuir a OpenStack? Primero, unirse a la OpenStack Foundation. Veremos este paso más adelante en la presentación. Segundo, aprender más acerca de cómo contribuir. Tercero, informarse en cuáles son los estándares para deployar aplicaciones. Cuarto, participar de un evento local como lo estamos haciendo ahora. Y por último, se puede leer también la documentación general. Ahora voy a presentarle los principales canales de comunicación que utilizamos en OpenStack. Primero, tenemos IRC. A diferencia de otros proyectos, la comunidad utiliza IRC activamente. Y cada proyecto que conforma OpenStack tiene un canal propio y lideran una reunión semanal. Después, tenemos la mailing list. Se puede acceder al historial de la misma de forma web o registrarse para recibir los últimos mails. Para contribuir a OpenStack es importante crear por lo menos dos cuentas institucionales antes de empezar. Primero, es importante crear una cuenta en la fundación. ¿Por qué necesito una cuenta en la fundación? Bueno, hay varios motivos. Primero, para utilizar el sistema de revisión de código llamado GERIT. A través de GERIT enviamos las contribuciones y también se utiliza para revisar el código de otros colaboradores. Otro motivo es votar en las elecciones. También se utiliza para postularse a cargos de elección popular. Para enviar presentaciones a conferencias de OpenStack. Y para votar estas presentaciones. Es importante destacar que la cuenta debe ser de miembro individual o individual foundation member. Antes de crear la cuenta, es importante leer y aceptar el código de conducta. Bueno, completar con los datos pedidos. Luego, vamos a necesitar crear una cuenta para utilizar el Backtracker o la plataforma donde se reportan y se hace seguimiento de errores en la comunidad. Actualmente, estamos tratando de migrar a Storyboard. Pero por el momento hay dos herramientas activas. La primera es Launchpad. Y la segunda es Storyboard. Depende del proyecto al cual quieras contribuir, vas a estar usando una o la otra. Usualmente, para crear una cuenta, para utilizar ambas plataformas, es muy sencillo. Se necesita una cuenta en Ubuntu One. Y esta cuenta en Ubuntu One dispone para acceder a ambas plataformas. En esta parte de la presentación, voy a nombrar cómo utilizar Git y Gerrit para las personas interesadas en contribuir. ¿Qué es Git? Bueno, Git es un sistema de control de versiones distribuido, gratuito y open source, que la comunidad OpenStack utiliza un montón, y la mayoría creo que lo utiliza. Y bueno, se utiliza para administrar los cambios en el código fuente y en la documentación. Es necesario tener un conocimiento básico de esta herramienta para empezar a contribuir a OpenStack. Quiero destacar y poner énfasis en que está bueno especificar el nombre y el email con el cual los miembros de la comunidad van a reconocer las contribuciones que se hagan. ¿Qué es Gerrit? Gerrit es el sistema de revisión que utiliza la comunidad de OpenStack. Y Gerrit te permite revisar código, documentación, cambios en la infraestructura y configuraciones de CI. También es necesario crear una cuenta en Gerrit. Cuando lo estén haciendo, se le pedirá que seleccione un nombre de usuario. Puede ingresar el mismo que utilizó para Launchpad, y una vez configurado, no se puede cambiar. Y esto es importante. Al crear una cuenta en Gerrit, se le pedirá que acepte la licencia correspondiente, la licencia de Contributors License Agreement. Para permisos en Gerrit, se puede, igual que en la plataforma GitHub, agregar una clave pública o acceder por HTTP. En el menú principal de la web de Gerrit, se encuentra la opción para añadir una nueva llave pública. Entonces, ¿cómo conectamos Git y Gerrit? Bueno, necesitamos instalar la herramienta GitReview. ¿Y qué es GitReview? Bueno, es básicamente una herramienta mantenida por la comunidad de OpenStack, que agrega un subcomando a GitReview. Y cuando existen cambios en el repositorio de proyectos OpenStack, se puede utilizar este subcomando, que es GitReview, para que los cambios se publicen en Gerrit, y para que puedan revisarse. Y la comunidad va a votar para que este cambio sea aceptado o no. Es muy importante también setear el nombre de usuario del usuario de Gerrit en la configuración global de Git, antes de tratar de enviar los cambios con GitReview. Y para finalizar esta presentación, voy a nombrar los dos eventos públicos más grandes que tiene OpenStack y la pasantía, o Ritchie, para trabajar en OpenStack. Bueno, como quizá muchos conozcan, el OpenInfra Summit es el evento comercial más grande que proporciona OpenStack, y es para las personas que ejecutan y toman decisiones sobre la estrategia y las tecnologías que envuelven al proyecto. Usualmente, las noticias más importantes se anuncian en este evento, y hay uno cada seis meses, o sea, dos por año, y varían cada evento donde se va a hacer. Por otro lado, tenemos el Project Team Gathering, o BTG, que junta a los ingenieros encargados de desarrollar los diferentes proyectos para planificar el futuro de los mismos. Es casi siempre un evento más chiquito, con el fin de discutir los nuevos features, o las cosas indispensables que se necesitan técnicamente en los proyectos. Para finalizar esta presentación, me gustaría nombrar a Orrichi. Orrichi proporciona pasantías remotas para mujeres y personas disidentes. Las personas interesadas aplican para trabajar por tres meses con un mentor que es asignado a ellas a través del proceso de selección. Las pasantías son en inglés, son una pasantía paga, y hay dos rondas por año, una en mayo y otra en agosto. Ahora continuamos, vamos a ver cómo efectivamente hacer cambios en el código y poder enviarlos a Gerrit para que la comunidad los vea. Una vez ya creadas las cuentas institucionales, lo que vamos a usar es... Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Yo personalmente uso esta. Tengo acá, como pueden ver en pantalla, una VM, un Ubuntu. Y voy a instalar la herramienta que utilizamos para generar y crear un ambiente de desarrollo que se llama DevStack. DevStack es... simula una nube de forma monolítica. Entonces lo que vamos a hacer vamos a clonar el repositorio. Ahí está. Va queriendo. Ahora, Y ya está Bueno, finalmente terminó de clonar el repositorio DevStack es una serie de scripts Que permiten generar rápidamente un entorno OpenStack Y la gracia es que está basado completamente en las últimas versiones De todos los proyectos O sea, usa Gitmaster De los proyectos que nosotros queremos especificar Entonces se utiliza de forma interactiva como entorno de desarrollo Y como base para gran parte de las pruebas funcionales del proyecto OpenStack Entonces Ahora lo que vamos a necesitar Es en nuestra configuración Yo uso casi siempre esta Que es bastante sencilla Y la modifico De acuerdo a lo que necesite Una vez que terminamos de modificar nuestra configuración Todos estos campos Se obtienen de la documentación oficial de DevStack Cada proyecto Tiene diferentes cosas En este caso Como yo estoy usando Cinder Que es el proyecto De BlockStorage Voy a habilitar El driver NFC Y también También El plugin Que tiene Cinder Para el proyecto Tempest Que Tempest es el proyecto Que se encarga de hacer Todas las que son pruebas de integración Y bueno Acá voy a habilitar algunos servicios Entre ellos El servicio de backups De Cinder Y voy a habilitar Horizon Porque no voy a estar Utilizando el dashboard Todo lo voy a mirar Por consola Y ahora es muy sencillo Vamos a usar el script Stack Nos va a pedir Por unas credentials Seguramente Y bueno Ahora va a empezar A descargar todo A instalar todo Esto tarda Bastante A mi me Tarda entre 30 a 40 minutos Así que voy a Pausar el video De nuevo Y después voy a Continuar Mostrando Como hacer Un cambio En el driver De NFS Que ya tengo En la mira Para mostrar Acá Que es algo Muy sencillito Bueno Como podemos ver DevStag Terminó Nos da Información Para Que nosotros Podamos utilizar Las pruebas Que queramos La versión Es Zed Y Bueno Está corriendo En Ubuntu 20 Focal Lo que vamos A hacer Ahora Les voy A mostrar Cómo Actualizar Un parche Un fix Que hice Que necesita Ser actualizado Entonces La mayoría De los proyectos Van a estar En OPT Stack Como pudieron Ver Antes Yo especifique En el Local Config Que quería El Cinder Tempes Plugin Y El DevStag Plugin NFS Entonces Lo descargué De esta manera Y Ahora Lo que vamos A hacer Es dirigirnos A El Plugin Y Vamos A hacer Un Checkout Al Cambio El Cambio Ya está En Garry Pero Me pidieron Que haga Unos Cambios Entonces Les voy A mostrar En este Caso Cómo Proceder Si Ustedes Estuvieran Haciendo Un cambio Desde Cero Lo que Harían Es Modificar El Código Tal Como Está Y Proceder Usualmente Como Se Haciendo Un Git Ad De Los Cambios De Los Files Actualizados Después Un Commit Y Después Un Git Red View Pero En Este Caso Yo Quiero Actualizar Un Un Trabajo Un Pache Un Pache Un Pache Que Ya Tengo En Gerrit Y Que Ya Fue Revisado Entonces Lo que Vamos A Hacer Es Un Git Fetch Casi Siempre La Mejor Forma De Hacerlo Es A Través De Del Portal De Gerrit Tiene Unos Mensajes De Ayuda Y Y Y Entonces Si Nos Fijamos Vamos A Estar En El Pache Que Tengo Que Actualizar Que Es Este Tiene Tiene Que Tiene Tiene No. Entonces, voy a hacer el cambio que necesito, que es un cambio menor, es un typo, y acá está. Entonces, voy a agregar estos cambios. Y ahora viene lo que vimos en la presentación, que es instalar eReview y setear la configuración global de Git. Entonces, vamos a hacerlo, eReview, acá está. Y vamos a agregar... ...la configuración... ...ahí... ...ahí está. Ya con esto podemos... bueno, antes hay que generar la public key y agregarla a Gary, pero eso ya lo hice. Entonces voy a volver al repositorio donde quiero submitir los cambios. Y voy a hacer, en vez de un commit plano, voy a hacer un amend. Esta es la forma correcta y la forma que usamos en OpenStack para no perder el historial. Y usar siempre el mismo... ...el mismo ChangeID que identifica al parche que vamos a enviar para review. Yo no quiero usar ningún cambio en el commit message, así que lo voy a guardar como está. Y como ven, está listo para hacer un git review. Bueno, va a preguntar si confiamos. Y nos va a preguntar la contraseña, la password de nuestra public key. Nuestra key, perdón. Bueno. Y como vemos, acá nos está el link a Gary, donde se puede ver el parche actualizado. Bueno, esto sería cómo actualizar un parche. Y lo último que quería nombrar, que a veces es un poco difícil al principio, o para mí lo fue. Y capaz para las personas que recién estén dando sus primeros pasos también. Si queremos crear, por ejemplo en este caso que estamos hablando de Cinder, un volumen de datos. Tenemos que, sí o sí, hacer un source de este file con los proyectos. Yo uso waterfalladminadmin, pero se puede usar demo también, que no es un super user. Y ahí vamos a poder utilizar Cinder client list, el comando list, para listarlo, para listar los volúmenes. Y para acceder a los logs, usamos Journal. Acá. Entonces, por ejemplo, yo creo create un volumen de un giga. Very simple. De nfs. Y bueno, en los logs va a aparecer. Que se creó. Bueno. Eso es todo. Con esto quería terminar la charla, mostrando un poquito, muy resumido, muy por arriba, cómo manejarse con DevStack. Bueno. Llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, soy Enriqueta So en Twitter. Saludos.